El libro del profeta Jeremías Para que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni prestaron oído Caminaron según sus ideas Según la maldad de su corazón obstinado Y en vez de darme la cara Me dieron la espalda Desde que sus padres salieron del país de Egipto Hasta hoy Yo les envié a mis siervos Los profetas Un día y otro día Pero ellos no los escucharon Ni les prestaron oído Endurecieron su cabeza Y fueron peores que sus padres Tú les dirás Pues Todas estas palabras Pero no te escucharán Los llamarás Y no te responderán Entonces les dirás Este es el pueblo que no escuchó La voz del Señor, su Dios Ni aceptó la corrección Ya no existe fidelidad en Israel Ha desaparecido De su misma boca Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Merivá Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Evangelio según San Lucas Estaba expulsando un demonio que era mudo Cuando salió el demonio habló el mudo La gente quedó maravillada Pero algunos dijeron Este expulsa a los demonios Con el poder de Belzebul Príncipe de los demonios Otros para tentarle Le pedían un signo del cielo Pero Él que conocía sus pensamientos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Queda desolado Y cae casa sobre casa Por tanto Si Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Belzebul Expulso yo a los demonios Si yo expulso a los demonios Por Belzebul ¿Por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso Ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo expulso a los demonios Por el poder de Dios Es que el reino de Dios Ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado Custodia su palacio Están seguros sus bienes Pero si llega otro más fuerte que él Y lo vence Le quita las armas en que confiaba Y reparte su botín Quien no está conmigo está contra mí Y quien no recoge conmigo Desparrama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!